¡Hola! Volvemos al sitio de los ojetes. Porque, no sé, es llegar al juego y lo primero que ves es esto y eso. Pero bueno, cosas. Hace unas semanas que no hago nada aquí, pero realmente la semana pasada no tenía internet, así que difícil. Pero bueno, First Descendant. Salió un nuevo parche, salió una nueva autorización, salió un nuevo personaje y el caso es que esta semana no voy a poder hacer otros live streams este fin de semana. Y ya la semana pasada tampoco pude y todo eso, así que digo, voy a hacer algo. Y hay una cosa... Bueno, hay un personaje nuevo que no sé si está aquí. No, por motivos de la historia me parece que ya no está. Pero bueno, el caso es que sé cómo llegar a los menuses. Aquí mejor. Han sacado un nuevo descendiente de estos, que es Hailey, que es una camper y eso. Pero bueno, el caso es que la forma de desbloquearla... Fuera de cámara he estado desbloqueando personajes ultimate, nada más que me falta Ajax. Y uno de los motivadores para ponerme a desbloquear personajes ultimate, así os lo digo, es que ha salido Hailey. Porque es que el farmeo que tiene, desbloquear este personaje, es bastante criminal. Tengo aquí puesto las cosas para que me aparezcan en el menú rápido. En lugar de porcentajes, que todo el mundo se quejaba, eh, mira, con este parche han sacado un nuevo modo de juego, han sacado un nuevo personaje y la gente siempre se estaba quejando, ah, los porcentajes para desbloquear las cosas son muy malos, no sé qué. Y lo son. Porque es al azar. Pero es que la solución que han metido para desbloquear al nuevo personaje no es mejor, no es nada mejor. Básicamente, han dicho, pues para desbloquear cada una de sus piezas, vamos a poner que necesitas, en lugar de un porcentaje, tienes que necesitas 36 de cada cosa. Y ya, bueno, ha pasado más de una semana, ya tengo 36 de una de las partes. Pero hay un problema con este método. Para ello necesitas hacer la nueva infiltración, por lo tanto, ahora voy con Ultimate Bunny, porque realmente es el mejor personaje para farmear. O sea, literalmente, fue uno de los primeros Ultimis que me saqué. Cuando en la actualización última me saqué varias partes de Ultimate Balby, porque era la más sencilla de todas de sacar. Me puse a intentar sacar al resto de Ultimis, por lo menos. Y ahora voy con Ultimate Bunny y le tuve que comprar el traje porque, la verdad, el traje normal que tiene no me gusta nada. Me tuve que gastar el dinero para no tener que ir con el traje de Ultimate Bunny normal. Pero bueno, el caso es que han sacado nuevos tipos de misiones, que básicamente son infiltraciones en difícil. El parche este, por lo general, es un muy buen parche. Han metido cosas que están muy bien. Ahora, por ejemplo, las infiltraciones en difícil normales, si yo me meto en una de ellas, han cambiado la forma de elegir los modificadores. Y ahora se puede jugar en grupo con modificadores sin tener que haber quedado con antes con ellos, para hacer la misión y todo eso. Y ya no son aleatorios. Generalmente, los máximos modificadores que te dan más porcentaje, más puntuación de esta al final, para que tenga más posibilidades que te den las cosas que desbloquear. Ahora, las misiones de infiltración normal se hacen muy bien. Porque puedes jugar con grupos de 250%, que lo único que hacen realmente es mejorar al comandante del final. Pero vale. Si tienes buena equipación, no es un gran problema. De hecho, no es ningún problema. O si tienes una bunny, porque es que están rotas para lo que es farmear misiones normales y por eso me la tuve que hacer. Digo, viendo que el parche este va a meter muchas cosas de infiltración, voy a tener que hacerme bunny. Y me hice una bunny, porque digo, es que si no... Aparte, que mi personaje principal era Freyna. Y a Freyna van a meter la versión ultimate en el siguiente parche, a este. O sea que, ¿para qué voy a estar mejorando a Freyna, si sé que la van a... van a sacar una versión mejor? Va a ser tontería. Yo lo que hice... Bueno, yo lo que he hecho, cuando me he sacado ultimates, he ido sacrificando a los dioses, a las versiones normales, para tener huecos. Es que tiene huecos limitados de esto. Entonces, por ejemplo, Biesa le he tirado a la porra, Valby le he tirado a la porra, es que si no, no me caben. Pero bueno... Lo que quiero decir con todo esto, es que han sacado un tipo de misiones nuevas. Estos tipos de misiones nuevas, es donde consigues... Básicamente son misiones de infiltración en solitario. Creo que luego van a meter una versión en la que puedes jugar en cooperativo, en la que puedes conseguir estos fragmentos nuevos. Vale, ¿cuál es el problema? Que al fin y al cabo la aleatoriedad no te has librado de ella. 25%, 25%, 25%, 25%. Si haces estas misiones, ¿sabes cuál de estos objetos te van a dar? No tienes ni idea. Yo ahora mismo ya tengo todos los fragmentos de estos primeros. Que te apuestas a que en alguna de las misiones que voy a hacer ahora me van a dar alguno de estos fragmentos que ya no los necesito. Porque es que como puedes liberar a los descendientes, digamos, quitártelos del medio para hacer espacio en los huecos que tienes, tienes que tener alguna forma de poderlos volver a conseguir. O sea, que seguro que me van a dar de este tipo de fragmentos que no quiero. Hay otra forma de conseguir esos fragmentos, que es lo más cachondo de esta situación. Si yo le pongo la forma de conseguirlos, también puedo hacer misiones de Kingston, de infiltración en difícil. Y también me dan estos objetos. ¿Cuál es el problema? Que no es garantizado tampoco. Supuestamente aumentaron la cantidad de objetos que te podían dar en esas misiones. Yo no lo he visto. A mí me las dan de uno en uno. Y no siempre. Y como son tantos fragmentos, es una tortura. Es lo peor. Pero bueno, vamos a hacer las misiones de infiltración. Y justo ayer, me parece que actualizaron, si no, lo actualizaron el tipo de misiones estas. Antes te daban... Fíjate que hay bronce, plata y oro. Según el tiempo en el que las cumplas, por eso es súper necesario tener una bunny, yo creo. Según la velocidad con la que las cumplas, te dan 3, 4 o 5. Antes te daban 1, 2 o 3. O sea, como hicieras alguna misión, no en oro. Y obviamente el primer día me hice un par de bronces y dije, uh, qué lástima. Ah, mierda. También hay modificadores. Si esquivo, pierdo ataque con el arma, pero bueno. Estas misiones las han hecho más fáciles. Antiguamente eran un poco más difíciles, y a veces, la verdad es que eran complicadas. Pero bueno. Porque el problema que tiene Bunny es que es un poquito así, menos defensa que los otros personajes. Ah, con ultimate gana bastante. Vale. ¿Eh? Ah, y han cambiado esto. Ahora los han puesto en vertical. Bueno, se entiende mejor, pero... Las misiones las actualizaron ayer y las hicieron un poquito más fáciles. Vale. Círculo en tercer lugar. Tú tienes un círculo en tercer lugar. Antes los símbolos eran distintos, eran un poco menos distintivos. Y había más... Básicamente esta mecánica lo que consiste es... en... Adivinar cuál es el robot de esos que tienen la combinación correcta. Y antiguamente había pilares que no tenían ningún símbolo. Anda. Esta misión es que creo que no la he hecho nunca en infiltración. No he recordado una puerta. Anda. Y en nerfea, joder, lo han hecho mucho más fácil. Ahora tienes que disparar dos veces a los ojos. Puedes completarlo en una ronda. Vale. Creo que lo han hecho bastante más. Han hecho todas estas misiones bastante más fáciles. El problema es que solamente hay dos misiones a diario. O sea, cada día, cada 24 horas, hay dos tipos de misiones distintas. Y... Y la localización es aleatoria, entre comillas. Es la misma para todo el mundo, pero vamos, que es aleatoria. Cada día cambia. Entonces esta misión en este sitio no lo había visto aún, yo creo. Pero siempre es lo mismo. Es... Haz el puzzle de turno y ves a la siguiente zona. Y intenta conseguirlo en el tiempo. Y definitivamente, si no lo haces en oro, estás perdiendo un huevo de... de recursos. Porque estas misiones no se pueden repetir de forma ilimitada. Que esa es la gracia. Solamente puedes hacer dos veces cada misión. Entonces, si no lo consigues en oro, es como has perdido el tiempo. Estás perdiendo recursos por el camino. Y ya digo, se me ha colado alguna plata por ahí. Y el primer día se me colaron dos bronces, porque no sabía qué coño tenía que hacer. Pero bueno, ahora lo han hecho todo mucho más fácil. A ver... Rompeme... Vale, tercero X. Segundo círculo. Con romper dos va sobrado. No hay muchos robots por aquí pululando. Los símbolos antes eran distintos y había seis símbolos diferentes. Y eran menos distintivos entre ellos. Aunque bueno, eran bastante distintivos. Ahora... Han cogido los mismos símbolos para todos los tipos de misiones. A ver si la otra misión en el otro lado es diferente. Espero que no sean... Porque pueden salir dos tipos de misiones iguales el mismo día. Y había un tipo de... Bueno, el tipo de misión de recolecta era chunguillo porque... El jefe te estaba por ahí tocando las narices. Eran los que más me costaban. Ahora lo veremos, porque son dos zonas y luego el jefe. Bueno, semi-jefe, mini-jefe. Y el mini-jefe... Ahora mismo es invulnerable hasta que no vuelva a hacer el puzzle. O sea, el puzzle hay que hacerlo tres veces. Y aquí... Lo que han cambiado es que antes exponeaban más enemigos y te podían matar si no te dabas cuenta con la tontería. Pues estabas a tus cosas intentando resolver el puzzle y sabes si los enemigos te fastidiaban. Por eso, Bunny, como tiene Laura esta... Eléctrica... No tienes que preocuparte por casi nada. Lo primero es la X si tengo... Ah, no. Joder, lo primero es el círculo. Estoy indeparra. Círculo, no se sabe, no se sabe y triángulo. Ok. Tú no. Se me ha ido el aura y no me doy cuenta... ¿Dónde estás, bicho? Círculo, no se sabe, no se sabe y triángulo. Vale. Eres tú. Tendría que coger esa vida... Vale. El jefe es invulnerable hasta que no le disparas con el arma. Está guay. Vale. Y ahora... No tengo... No tengo velocidad. A dar vueltas porque soy una Bunny... ¿Para qué pensar? Ni siquiera un poquito. Aunque aquí está la cosa un poco precaria. Con esto te mato ya. A lo mejor me la he jugado. No sé. Si se va a morir, si se va a morir. Si apunto. Vale. Fácil. Pero de nuevo han... Han simplificado esto bastante. He conseguido chips de los cuartos. Y ahora me he pasado del límite de 36. No me dan casi nunca el segundo tipo. Solo tengo 15. De... Y el tercero tampoco te creas que mucho. De... De las partes de Hailey. Esto va a ser un por saco. Porque... Ya verás. Es que sigue siendo un 25%. Y en este juego... Los que hayáis intentado jugar con Saren... A hacer... Las infiltraciones esas de hacerse invisible... Sabéis cómo funcionan los 25%, ¿no? No me van a dar alguna de esas piezas jamás en la vida. Las voy a tener que conseguir por el otro método. Y será lo que me dedicaré la mayoría del tiempo hoy. Porque el otro método... No me voy a llegar a conseguir a Hailey hoy. O sea, lo tengo completamente descartado. Porque... Como no es 100% de porcentaje conseguirlo con el otro método... Círculo el primero. Me la voy a jugar. Puede que no sea este, pero si no es este reinicio la partida y ya está. Aunque me ha sobrado tiempo antes. Vale. Si no aciertas, te matan de una. Y tienes que volver a empezar el puzzle. Y antiguamente hacía falta resolver dos veces el puzzle para romper estas puertas. Que si fallo algún disparo también tengo que resolverlo una vez más, claro. Espero que no, porque las balas están contas. Pero antes hacía falta tres golpes para romper cada uno de los ojos. O sea, que había que resolver el puzzle dos veces. Se hacía un poquito cansino. La verdad. ¿Por qué me estás hablando, guía? Si no me importa... Pero bueno, estas misiones al fin y al cabo... Es reciclar ya contenido que ya tenían. Porque estas son las misiones de infiltración normales de toda la vida. Lo que pasa es que algunas las han puesto al revés. Solamente un fragmento de ellas. Y el puzzle de turno. Que no es que... O sea... A lo mejor este es el... Bueno, los puzzles realmente son un poco de preescolar. A ver si sale el puzzle de los botones. Que es literalmente pulsar los botones que hay en la puerta. Los colores adecuados. Antiguamente los símbolos eran más distintivos, pero... O sea, más diferentes. O sea... Más similares entre ellos. Estoy diciéndolo al contrario. Vale. Segundo triángulo. Tú tienes un triángulo. Tú tienes un triángulo. Problema. Círculo triángulo. No necesito la vida. Y ya te digo. O sea, fue salir... Como desbloquear a... En el tiempo que me ha llevado a conseguir los fragmentos que tengo para Hailey. Y he desbloqueado... Prácticamente enteros... A dos ultimates. Ultimate... Viesa. Y... Y... ¿Cuál era el otro? El... Eh... Eh... Joder. El que está tan cheto. Que la verdad es que lo tengo que subir todavía. Pero bueno. El que no es Ajax. Masculino. Bueno. Pues eso. Eh... Porque es que es como Dios. Es que es tan frustrante. Que no te den... ¡Ah! ¡Oh, no! Estoy a medio de la misión. Pero voy a tener que... Se me puede liar parda. Creo que voy a tener lag. ¡No! Rápido. X lo primero. Arriesgate. Si no reinicio la misión. Porque... Problema con el live stream. Rápido. Horras. No era. Vale. Voy a tener que reiniciar la misión. Maldita sea. Porque si no a lo mejor voy a tardar demasiada parte. Necesito... Un segundo de pausa. No era más. Y... Nosotros. Todavía. Ni... No. 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 Nostradamus. ok no se ha visto fallo mío no había conectado no había conectado bien el ordenador que utilizo para transmitirse estaba quedando sin batería voy a tener que repetir la misión porque me he arriesgado sólo viendo un número casi siempre funciona pero no siempre funciona y la voy a tener que repetir si no podría haber hecho plata y eso es delito porque es que si no un recurso menos es una putada por cierto eso no necesito ahora diario la verdad es que con este esta actualización están dando una cantidad de experiencia y de de oro y de recursos bastante importante o sea estaba siempre pillado de oro porque intenta mejorar muchas armas e intenta mejorar muchos personajes y tal y está dando también muchos catalizadores de los de poder reiniciar al personaje y ahora mismo tengo cuántos seis no está mal y los los he ido usando bastante a menudo porque ya digo me he subido a buni hace relativamente poco me han venido bastante bastante bien ahora no me acuerdo cuál elegido bueno si es la otra misión vemos la otra misión aunque vamos a ver las dos porque así es la misma nada pero pero vamos a hacerla bien esta vez es la buena si es que ahora son súper sencillas antes salían sin exagerar el triple o cuatro veces más enemigos te la podían liar porque estabas intentando mirar estabas intentando estar mirando el puce de las narices y los enemigos te venían por todas partes por eso me subió a la buni porque yo veía que a lo mejor los enemigos te la podían joder y como eran misiones de este tipo por qué no tener una buni pero en la mayoría de estas misiones los enemigos te la lían porque tiene un auto ahí tan exagerado fíjate círculo en primer lugar a saber si no te vas librando de ellos poco a poco vale 50% de que sea ésta porque no he visto al tercer robot pero supongamos que es ésta guía está diciéndome las cosas muy atrás de lo que la guía va a sus cosas no sé por qué han hecho que abren este tipo de misiones no tiene nada interesante que decir y ya he hecho 3000 de ellas ¿cómo te enganchas al aire con el gancho? solo tengo un gancho es un gancho especial es un módulo tengo algo de tiempo el módulo de hay un módulo para engancharse en medio del aire lo que parece que solo tienes uno en lugar de dos pero es bastante útil sobre todo para jefes cuando hay que destruir alguna parte por ahí arriba lo malo de intentar hacer de tener el tipo de gancho estén los jefes es que no que a veces no te enganchas a la parte que te quieres enganchar si quieres destruirla y tal pero bueno pero para cosas así súper útil a ver triángulo cuarto dos triángulos cuartos vaya por dios círculo vale eres tú muy pocas posibilidades de que el otro también tenga círculo y triángulo en esas casillas vale casi todo el mundo lleva este tipo de ganchos es que la verdad es que es el mejor también hay otro de rango largo pero tiene más cooldown que también es útil pero la verdad es que el más útil me ha parecido este ahora ya no me ha hablado la guía por lo menos corre dios porque nunca me dan magia de esta azul para poder correr círculo en cuarta posición ahí hay un círculo en cuarta posición ahí hay no hay un círculo en cuarta posición vámonos eres tú lo malo es que estoy al lado del jefe rompete ya no toques no toques sin tocar sin tocar ¿por qué ninguno de los poneteros ahora que hay menos enemigos también me sueltan menos objetos ¿por qué ninguno de los poneteros enemigos me sueltará jamás primero balas de las blanquitas que son casi todas mis armas y segundo magia joder menos mal que con el gancho en el aire coges velocidad y al fin y al cabo se activa me han dado chips otra vez bestia la mierda 44 de 36 ¿para qué quiero 44 de 36? la madre que les parió sabía que me iba a pasar esto maravilloso no quiero los chips tengo otro tipo de misión que me pueden dar otros 10 de algo a ver de qué me los dan me lo van a dar de lo primero ya lo verás de lo segundo y lo tercero nunca algunas veces he farmeado en otro tipo de misiones pero es que es muy cansino los otros tipos de chips en las misiones garantizadas que es lo que voy a tener que hacer después pero bueno ¿qué tipo de misiones es esta? creo que es contra el mismo tipo de enemigos o sea voy a tener que hacer el puzzle el mismo tipo de puzzle es que depende creo que depende de la facción enemiga depende el puzzle creo que son torres otra vez bueno tendrán para intercambiar cosas estaría bien no lo que estaría bien es un pity una forma de garantizar drops cuando llevas x intentos o algo así que decían que querían hacer algo así pero luego nunca lo han hecho ¿sabes? y la verdad es que era mucho peor es esta misión esta misión ya lo he hecho tres o cuatro veces creo que hay sitios localizaciones que todavía no he llegado a ver pero esta la he visto ya tres veces por lo menos y es el mismo puzzle vale 3x eres tú por lo menos a los drones les han puesto ahora esto en vertical antes estaba en horizontal y tenían un puntito que definía uno dos tres o cuatro encima y la verdad es que legiblemente era peor si los pilares estaban en vertical que los robots lo tuvieran en horizontal despistaba eso la verdad es que lo han hecho bien pero la forma de conseguir a Hayley y además que Hayley por lo visto está cheta para los jefes porque es una camper con un arma que mete un toñazo que te mueres pues no sé no es no es lo mejor x x x x la madre vale x algo algo círculo tatatatata eres tú el primer día rompía todos los pilares para ver las cuatro partes y digo pero que estoy haciendo y claro me hice un bronce como una casa luego en la segunda partida ya me di cuenta espérate si rompo dos o tres me la puedo jugar este jefe además es el de fuegocito que es muy cansino pero ya digo creo que antes eran más complicados creo que aparte de nerfear los pilares me parece que los jefes también los han podido bajar un poquito pero con el cantidad de auto hay quien tenían a veces con con bunny me mataban tercero círculo he visto un tercero círculo pero los demás también hay otro tercero círculo por ahí vale x círculo pues sí que tienes que ser tú el auto hay que tienen algunos jefes de estos ¿cómo que no eres tú? bueno da igual llevo tengo siete minutos para hacérmelo me parece que también han aumentado los tiempos creo que ahora conseguir el oro es más fácil aún antes el oro era hasta más pilladete claro que había que repetir partes dos veces x en primer lugar x círculo vale tío tienes que ser tú ahora sí de verdad no me engañes ese tiene triángulo círculo eres tú vale por dónde íbamos primero intentar no gastarlo de correr no te escondas detrás del pilar me digo más cansina me digo más cansina vale vale chips otra vez de verdad me han dado en las tres misiones chips esto es lo que esto es lo que dije que podía pasar es un 25% y ya sabes cómo funcionan los 25% en este juego nunca te van a dar lo que quieres venga el día de hoy completamente perdió bueno creo que me faltaban cuatro fragmentos o algo así de lo último pero ahora me sobran 12 los porcentajes de este juego son mentira todos todos mentira es una conspiración y ya veréis en el otro tipo de misiones conseguir intentar conseguir los otros fragmentos es que es de uno en uno es que no es que no se puede es criminal y antes lo máximo podías conseguir las tres también o sea hay que esperar o pagar que es lo que quieren algo círculo algo X eres tú ¿verdad? sí pero estas misiones al fin y al cabo es hacer puzzles de preescolar la verdad es que y además que no los puedes repetir las veces que quieras salvo por las cosas que han metido aparte del contenido de la actualización real no es una buena actualización no hay jefe nuevo hay un arma nueva pero es un arma de pase de batalla no es otra cosa no hay lo único que hay para farmear realmente es el personaje nuevo y se consigue de una forma súper frustrante entonces triángulo en tercer lugar creo que eres el único entonces no es buena cosa la verdad es que cuando desbloquea Hailey ni siquiera realmente creo que la vaya a usar mucho nada más que me falta desbloquear a Ultimate Ajax y seguramente me tomaré un descanso aunque últimamente solamente estoy entrando para intentar hacer las diarias estas de conseguir a Hailey como es tan complicado de conseguir y que luego me parece que cuando llegue la segunda temporada este modo lo van a quitar la única forma de conseguir a Hailey va a ser de la otra manera que es lo más frustrante del universo círculo en último lugar pero vamos a decir X en segundo lugar vuelves a ser tú no corras tontamente a dar vueltas es lo que tiene ser Bunny pero es que bueno la verdad es que ahora que han disminuido la dificultad podría a lo mejor volver a utilizar a me han dado chips otra vez es que lo sabía lo tenía clarísimo digo ah que sería divertido que me volvieran a dar chips ahí los tienes 20 chips en un día no necesitaba 20 no necesitaba realmente podía haber vivido si no me hubieran dado ninguno de ellos porque para 4 los puedo farmear pero joder puto juego me quedan 2 partes por farmear y son me faltan demasiadas piezas para conseguir tengo que conseguir 11 de una y 8 de la otra me parece y los porcentajes son tan abismales o por lo menos o vamos a mi no me los dan las piezas no sea otra gente pero oye este millón de dinero por hacer las misiones bienvenido sea y de hecho si hago un par de jefes ¿sabes qué? solamente por limitar la cantidad de tiempo que voy a estar es que no quiero farmear esas piezas es que no quiero voy a hacer las misiones diarias las misiones diarias una de ellas es derrotar a dos jefes puede ser cualquier jefe voy a matar un jefe normal al primer jefe normal que se tarda literalmente un segundo en matar o sea que darme un segundo dos veces para matar al cangrejo para que me den es que me dan piezas para hacer los los catalizadores y me he quedado sin tú muérete porfa ya está ah tengo cosas incluso oye si me dan uno de esos no estaría mal un segundo otra vez otra vez otra vez y ahora si me pongo a farmear las piezas pero es que no quiero cualquier cosa menos eso a ver que hacen misiones de infiltración que por lo menos son entre comillas entretenidas pero es que la verdad es que tampoco tienen tanta cosa las misiones de infiltración en este juego al fin y al cabo es moverte de sitio a sitio para hacer cosas que para hacer siempre los mismos tipos de cosas aunque las han cambiado ligeramente ahora las han hecho un poco más rápidas ya no hay tantas zonas en las que tener que quedarse parado para para matar a x número de enemigos ahora por lo menos no hay que quedarse parado en la zona puedes matarlos mientras te mueves que por lo menos para las bunnies es un alivio cosas esto no me importa lo que me importa es el correo ese que ha llegado me falta ya que me faltan dos piezas seguro que aún lo consigo antes que me den a Hailey es ridículo estos materiales me vienen bien de hecho a lo mejor tengo suficientes no bueno luego lo farmeo esto se farmea fácil bien vamos a hacer no puedo creer 54 de 36 a quien se le diga vamos a farmear estos dos piezas y como se hace en Vesper Shelter y Capilla vale pues vamos a ver cuál se completa más rápido porque aquí lo único que importa es hacerlo rápido porque los únicos que te pueden soltar el objeto que busco son los jefes aparte ah mira aquí me pueden dar el código de Ajax maravilloso o sala lo pongo en 250 porque ya que estoy si me dan más piezas de estas para luego farmear a Ajax si es que al final por eso ya te digo aún voy a conseguir a Ajax antes que a esta porque estos objetos me los sueltan garantizados los de ella no y la cantidad de CGP voy a tener que repetir esta misión no sé cuántos 78 tendré ya luego lo tengo que mirar porque esta misión seguro que la he hecho ya alguna vez así que hala a hacer misiones más largas que las de que las nuevas que han metido de invasión aquí las bunnies vamos están a la orden del día obviamente siguen siendo el personaje más rápido para farmear estas misiones y en estas misiones sabes que va a haber gente porque están farmeando a Hailey lo más probable el otro día en esta misión yo creo que me encontré una Hailey y digo ¿para qué estás haciendo esta misión? si ya la tienes no lo comprendo a lo mejor quería Ajax ah vale esta vale esta misión seguramente no la repita repetiré la otra esta es de las más pesadas esta es recolectar cosas aunque han modificado muchas misiones esta no es una de las más rápidas de hacer por lo de tener que ir cogiendo el objeto llevándolo a su sitio y tal voy a ver cuál es la otra misión que podía hacer para recolectar esta pieza y lo intentaré una de tres tú quédate para si no pasa nada ¿sabes? lo tengo vámonos tampoco es muy muy lento luego tengo que ver cuál de las dos misiones se completa en menos tiempo la verdad si no activo el poder no se matan a los enemigos qué cosa no pero en esta misión hay que hacer un par de zonas de quedarse bastante estático dentro de lo que cabe o sea que como puedes elegir entre dos tipos de misiones seguramente esta no sea la que repita para este tipo de fragmentos a ver si me acuerdo para la próxima vez porque ya digo hoy no creo que lo consiga son demasiadas piezas las que me faltan y es que quieras que no pues a lo mejor se te van 10 minutos por misión más repetirla y no sé qué y no sé cuántos aunque seamos todos bunnies esta cheta para este tipo de misiones quieras que no se tarda y lo peor es que no es garantizado no sé cuánto es el porcentaje exactamente pero es que no lo pone lo más cachando es que cuando eliges misión no te pone el porcentaje sabe dios cuánto será se supone hace unos días que aumentaron ese porcentaje pero no han dicho cuánto es ah por Dios he fallado quiero subir quiero subir quiero subir quiero subir ah podéis haberme esperado si ya han llegado la zona bueno es bueno y la cantidad de quita con esto es demasiado exagerado macho si te la haces relativamente bien nada más que hay que dar vueltas como un tonto y de vez en cuando activar el poder cuando se me gasta que no me doy cuenta así no se te gastan nunca las balas vale vale me lo han soltado no padre porque si no ya se habría actualizado ahí a la izquierda no me lo han soltado de hecho solo me han soltado una pieza no lo hemos hecho perfecto no sé exactamente qué factores hacen falta para llegar a esto porque a veces con 250% de puntuación no llegamos y otras veces sí y digo si yo creo que lo he hecho igual pero bueno ah no 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 estoy repitiendo esta misión cancela 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 ¿cómo cancelo? mierda no quería repetir esta misión porque yo creo que esta misión es más larga que la otra alternativa a lo mejor les voy a hacer la trama a los compañeros y me voy a salir automáticamente reinicio como tengo que farmear esto tanto anda mira otra Hailey ¿por qué estás en esta misión? si ya te tienes que habrás pagado muy probablemente por ello pero bueno voy a salir con lo frustrante que es ay me parece que había drops en Twitch de este juego ¿no? a lo mejor me los están dando y a lo mejor los estoy dando mira oye creo que es un color y cuatro chorras pero bueno la verdad es que no dan cosas buenas porque pagar es mejor a ver vacíate el inventario y vamos a ver cuál es la alternativa la alternativa es en el pantano la capilla vale a lo mejor esa es más rápida o eso espero porque como no es 100% es que no entiendo por qué no es 100% aunque sea solamente un fragmento dalo 100% de las veces entonces sé que tengo que completar cinco veces ocho veces es una misión y siete veces la otra o once veces eso lo puedo comprender pero no un interrogante si es que es todo lo malo del primer sistema aleatorio con todo lo malo del sistema nuevo que solamente puedes repetir las misiones x veces al día y que tienes que hacer misiones que son bastante largas para hacerlo porque las de Saren por lo menos son cada minuto haces una cosa pero yo que sé el pantano capilla no recuerdo 100% cuál es esta pero bueno lo malo es que aquí no hay nada que me interese y aquí tampoco hay nada que me interese bueno a lo mejor el activador la otra misión la verdad es que me viene mejor porque así puedo conseguir oportunidades de conseguir a Ajax pero prefiero a ver si consigo a la tía esta lo más rápido posible oye los colores se gastan los colores se asocian al personaje me parece o sea que sí los colores se gastan cómo no se van a gastar es dinero pero bueno pero bueno el color que dan es el violeta twitch todo ah no hay una balbi infiltrada no somos todo bunnies ah es esta misión esta misión la tuve que repetir un montón de veces ya para otro personaje me parece qué lástima que no hubiera podido hacer las dos cosas a la vez no recuerdo a quién conseguí a lo mejor en esta misión una pieza de la pieza a lo mejor me parece que tuve que repetir un montón de esta misión para conseguir la pieza lo bueno es que esta misión la han cambiado esta es una de las misiones que yo creo que más se beneficia de de la rapidez de los cambios que han hecho para completarlo más rápido porque antiguamente había que activar una cosa aquí y había que defenderlo pero el spawn de los enemigos yo creo que es el mismo pero se hacen ligerísimamente más rápido y sobre todo más adelante había una parte de las que tienes que quedarte dentro del mismo área un círculo de defensa de esos que creo que si no recuerdo mal lo han quitado también así que esta misión podría ser más rápida que la otra pero de nuevo para que me den un fragmento de uvas a peras me he saltado un grupo de enemigos lo habéis matado vosotros si gracias ah ya han cambiado los respawn ahora aparecen aquí en el medio cosquillas asesinas hay alguien en la otra puerta podría haberse quedado alguien en la otra puerta joder y en falta vale fuera de aquí aquí creo que lo han cambiado pero no me acuerdo seguro vamos a ver ah no sigue habiendo el área pensaba que habían quitado este área y te podías mover libremente que lástima es que ahora tengo que esperar a que vengan los demás si no por ejemplo si yo me meto mira pasa esto el contador ahora se activa y si no está todo el mundo dentro se han dado casos en los que se falla la misión porque no entra todo el mundo o se quedan a FK o yo que sé podrían haber quitado el área la verdad es que esto es un sitio que se puede cagar cuando alguno y si alguien se queda FK y no entra al círculo o hace lo que está haciendo alguno que se sale para afuera entonces el porcentaje baja y esta parte se puede fallar y fastidia a todos los demás es un riesgo y aquí no te puedes fiar de nadie todos van a por ti esta parte la verdad es que la podían haber puesto no tener que quedarse aquí parados esto iguala los tiempos entre las dos entre las dos opciones a lo mejor voy a repetir la otra porque los códigos de Ajax me vienen bien a conseguir los los fragmentos esos para ver si los puedo conseguir no me vendría mal seguramente repita la otra misión aunque sea ligeramente más larga pero que mira 38% que Avisa está haciendo salidos para afuera que le dejáis a salidos para afuera aunque creo que este es el jefe pero aún así no os arriesguéis tanto 24 23 22 venga menos mal vale aparte el jefe aquí es el tío ese de fuego que no me lo ha hecho en la otra misión pero tiene mucho auto ahí y me la puede llegar a liar no quería alejarme tanto se han muerto sí no Pero va a caer rápido Ah, míralo, este fuego Es lo que no me hizo antes Aunque De nuevo, no he mejorado la defensa De Boone, yo creo que antes me quitaba más Hay cuatro personas ¿Por qué me miras solo a mí? Y... No me lo ha dado 15 de 36 sigue ahí No me lo ha dado No me lo puedo ya de creer Con lo... Relativamente a lo que son estas misiones Tenía que ser garantizado, coño 5 minutos 57 Vale que no es que sea Una barbaridad Pero ya tienes que repetirlo De nuevo 11 veces No Ok Pensaba que tenía más 21 veces 21 veces No, no es normal O sea Que esto no se ha garantizado Joder No voy a repetirlo 21 veces No, mentira No voy a repetirlo 50 veces Para que vea A ver si me lo dan Eso Uno de los fragmentos Este juego Macho El farmeo Es que no ha mejorado La aleatoriedad Este sistema Es una mierda Pincha en un palo Es todo lo malo Del sistema antiguo Con un todo lo malo Del sistema nuevo Voy a hacer la otra misión Para que me den cosas de Ajax Creo que voy a desbloquear Ajax Antes que a Cuando me canse hoy Luego el próximo día Que juegue esto A lo mejor Intentaré desbloquear a Ajax A ver qué partes me faltan ¿Qué partes me faltan? Por tener a todos los ultimates Ah, no jodas El código lo tengo ya Mierda El código es lo que me podían dar En la otra misión O sea que no gano nada Haciendo la otra misión En lugar de esta Ea, bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sabes qué? Vamos a ver qué tipo de misiones Porque me da el código ¿Verdad? Ese fragmento Recuérdame dónde es Vespers Es el 78 Y sí, es el código Lo tengo ya Vale, nada Pero bueno Entonces A ver si hubiera algo de Ajax En las misiones Para el otro fragmento En el desierto Cualquiera del desierto Vale Aquí puedo conseguir Gley Código de Ajax Normalito O Nada de Ajax Por aquí Tengo que haberme fijado En el nombre de la misión No me he fijado He puesto la misma Que sí Ultimate Ah, ves Esta me viene bien Esta misión A lo mejor sí que me merece La pena Intentarla Porque La cosa espiral Esa no la tengo Ala Pues haré esta misión Hoy Aunque sea Por lo menos Si consigo algo Que me vale Para otra cosa Por lo menos Puedo intentar Racionalizar El estar repitiendo Esto Veinti Cuántas veces O quince O las que sean Demasiado Bueno, quince veces Tener éxito Quince veces En que me den Lo que busco Que no me lo van a dar El primer día Intenté hacer una de las misiones Para que me dieran El primer tipo de piezas La tuve que hacer Siete u ocho veces Para que me dieran una De nuevo Se supone que han subido Los porcentajes Pero es que Los porcentajes Son mentira Todos los porcentajes Que no son cien Es como si fueran cero A mi no me los dan Yo tuve que hacer Catorce veces Una cosa que tenía Treinta por ciento De probabilidades De que me lo dieran O sea O treinta y dos O treinta y dos Que fueran No sé si era Treinta y seis O treinta y dos Pero vamos Ah Hay que recoger Ah Hay que recoger No hay que dejar En ningún sitio Vale Esta misión Por lo menos Empieza con un requisito No muy cansino La pregunta ¿Dónde están Los enemigos? Ah Sois de los que explodan Vale Vale bien La primera parte Es rápida Uh Láseres Eh Láseres Las formas Esto lo han cambiado Aquí había un láser Antiguamente Vale Hay que recoger cosas Esta misión Creo que es rápida De hacer Si no hay ningún Parón más adelante Y creo que no lo hay Porque recuerdo La versión antigua De esta misión Y recuerdo Que había mucho láser Pero poco más Esta misión Tiene que ser rápida De hacer No Pero mira ¿Ves? Antes había que aguantar Aquí un rato No me acordaba De esta zona Ahora es destruir Varias cosas Ok O a lo mejor Estoy recorriendo Es que Lo que pasa Es que las misiones Entre el modo normal Y el modo difícil Cambian también Entonces no me acuerdo Si es que estoy recordando El modo normal O el modo difícil Pero yo juraría Que había que aguantar Ahí abajo Antiguamente En una zona De esa De que si están Los cuatro Avanza más rápido Y nunca están Nunca los cuatro Porque siempre Hay alguna Bunny Si es romper Estas cosas No importa mucho Podemos estarnos Moviendo Por donde queramos A lo mejor Entonces esto No ha cambiado No, no Es que Confundo Como eran las misiones En normal Y en difícil Que varían Ligeramente Pero bueno Da igual Tal y como está Ahora está bien No hay que Quedarse estático En casi O en ningún momento Realmente Este jefe También tenía Sufría un caso Agudo De tener muchísimo Auto AIM Que siempre es divertido Da igual Lo mucho que corras Con Bunny Y te acierta Pero hay que matar Oleadas antes Vale Bueno No es la misión Más rápida Pero es definitivamente Más rápida Que las alternativas De otro tipo De fragmento Tú muérete No me he fijado Dieciocho Me ha dado Uno Creo A ver Me pareció El primer día Tenía entendido Que podían soltar En estas misiones Más de un fragmento También Pero yo nunca Lo he visto Da gracias Que me han dado Uno Pero vamos No No es razonable Tomas de un fragmento Cada vez Es que si no Es que Si alguna vez Me hubieran dado Más de un fragmento Por lo menos Digo Ah pues mira A lo mejor Puede ocurrir Y si por lo menos Tuviera la esperanza De que a lo mejor Puede ocurrir Lo haría con más ganas Pero es que no tengo Ni puñete Las ganas De tener que repetir Estas misiones Tantas 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 veces Son demasiadas veces Hacer limpieza Vámonos Y sobre todo Es eso Que no haya Ningún sistema De decir Oye Te faltan De este tipo Hacer que no te den Del otro tipo De fragmentos Que ya tienes Cuarenta y algo Que te sobran Sistemas aleatorios De mierda Y así es todo el juego La verdad es que Es frustrante Si no meten Un sistema De pity Rápido Y tenían que haberlo Metido ya Porque llevan Diciéndolo ya Un tiempo Porque hace lo que La gente se queja De que el juego Claro Demasiada aleatoriedad 20% Es un 20% Pues si no Le sale de los huevos Al juego Darte el 20% No te lo va a dar Algún tipo De garantía De conseguir Algunas cosas Es muy necesario La gente Se va a pilar Y mucha gente Del juego Ha bajado bastante Yo creo ya Es que es Demasiada aleatoriedad Es demasiada Todo Tiene un par De filtros De aleatoriedad No uno Varios Y eso es lo que No puede ser Para los personajes Tienes que tener Porcentaje Por ejemplo Las infiltraciones Con Sharen Tienes que conseguir Que te den El objeto Que buscas Para luego En el jefe Que a lo mejor Te den El objeto O sea Tienes que La mayoría de cosas No son garantizadas Que te las den Y luego Ese objeto Que has conseguido También tiene El porcentaje Que te den El objeto Que buscas O sea Si no pones Por lo menos En el segundo nivel De aleatoriedad Alguna salvaguarda Para que la gente Pueda conseguir Lo que quiere Se frustra Normal Y esto Por lo menos Solo es un filtro De aleatoriedad Pero Detrás de Hacer una misión Super larga Anda Creo que necesitaba Ese tipo de Objeto Que me han soltado El residuo Ese Para hacer El catalizador Mira que bien Es ¿Hay alguna Parte En la que ponga Cuanto porcentaje Hay que te den Las piezas De Heili Porque yo no lo he visto Por ningún lado Creo que eso No es público Lo es en las misiones De invasión Pero no en estas Sí o sea Normalmente tienes El porcentaje De que te den El amorfo Más luego El porcentaje De que te den Lo que quieren El amorfo Y hay muchas cosas Que son 6% 10% Y está Y luego han metido El sistema De De las No me acuerdo De las cápsulas Esas Para que los porcentajes Mejoren Pero vamos Tienen un 5% Generalmente Esos objetos De que te los den Y luego No es garantizado Conseguir Aún así Lo que buscas Si hubieran mejorado Por lo menos Los estabilizadores Esos Para que fuera Una garantía O para que el porcentaje Aumentara Mucho más De lo que aumenta Vale Pero no O sea Creo que me ha funcionado Una o dos veces Utilizar los estabilizadores Eso Son una estafa Y que luego También Muchos objetos Sobre todo Las armas Hay que Si quieres que sean Lo mejor posible Tienes que farmearlas 5 veces Con todo Lo que conlleva Eso Ahora seguro Que podría farmear Muchas de las armas Que tengo 5 veces Por hacer repetir Tantas puñeteras misiones De estas Pero bueno Las que tengo Más o menos Las tengo ya subidas Mira No te voy a revivir Estás en mala zona Y hay un Ajax Que te reviva El Si no Y ya digo Cuando metieron Cuando Pusieron el sistema De que se iba a conseguir De forma Con objetos Que se pueden conseguir De forma garantizada A Haile Y digo Anda mira que bien Y sobre todo Después del parche anterior El parche anterior Creo que lo Mira me han dado otro Me han dado otro anillo Ya solo me faltan No se cuantos Otra vez Otra vez Otra vez El juego no esta mal Pero ya digo Cuando tienes que repetir Tantas Tantas veces Una cosa Pues Se hace cansino Es un juego coreano El juego va de farmear Pero aun así Es demasiado Muchas de las cosas Son demasiado Lo que piden Si por lo menos Hubiera un contenido Más variado Para hacer Pero es que Como todo el contenido Lo tienes que revisitar Tantas veces Todo ello Ya Que más haces Lo desgastas Necesita Necesita algo nuevo Y pensaba Que en esta temporada A lo mejor Iban a hacerlo Mejor de lo que lo han hecho Pero nada A ver en la segunda mitad De temporada Que es cuando van a meter A ultimate Freina Freina No me acuerdo Como se dice Pero bueno La del veneno Que me la tendré que volver A hacer de cero Eso me va a joder Pero bueno Sobre todo En lo que catalizadores Se refiere Porque el sistema De mejora De los personajes Es entretenido Y tal Lo menos Hay que reiniciarlos Muchas veces Lo cual lleva Bastante tiempo Pero Lo de los módulos Dan juego Pero como metieron A ultimate Balby Y a Luna Que fueron tan fáciles De conseguir ambas El peor porcentaje Que tenían Era un 10% Y 10% No es pa' tanto No había ningún 6% Me parece En ninguna De ellas Para conseguirlas Y había muchos 30% O sea Súper fáciles De conseguir Ambas Te quieres quitar Del medio Que si no Digo Hailey Será fácil De conseguir Los cojones Es el personaje Más difícil Ya digo Me han dado ganas De sacarme Ultimates Que son súper frustrantes De sacar Antes que ha Y me ha dado tiempo A sacarlos Antes que a Hailey Es que Los fragmentitos Eso En el momento Que lo hicieron La cagaron En teoría Es un buen sistema Si se pudieran Repetir Las misiones De invasión Pero como No se pueden repetir Más que 4 veces al día Y antiguamente Ahora son 20 fragmentos Pero antes Lo máximo Que podías conseguir Eran 12 La cosa Cambia bastante Claro Con los 20 Que conseguí hoy Como si no hubiera Hecho nada También te voy a decir Pero bueno El problema De la aleatoriedad De los porcentajes 25% Que me dan Cada cosa Que me han hecho Dar 4 veces La misma Como no podía ser De otra forma Es que vamos Es que lo sabía Que iba a ocurrir Algo así Y como no puede ser De otra manera Así ha sido A saber lo que tarda En conseguirla De verdad Pero vamos Que realmente Esto que estoy haciendo Hoy de repetir Estas misiones Muchas veces No lo voy a hacer Mucho más Cuando me falte 1, 2, 3 O 4 Fragmentos Para las piezas Que me faltan Lo haré Pero Pero ya no más Porque es que Es que es Es que es Es que es un poco Muy repetitivo Y sobre todo Con Bunny Que no hay que pensar Vamos Ni una neurona Está siendo gastada En este momento Tú da vueltas Y la gente Se muere Y ya está Uy Tú antes No aparecías Aquí arriba En la primera vez Por eso antes No me he dado cuenta Y no he ido a por ti Es una lástima Porque todas las cosas Que han puesto en el parche Han sido arreglar cosas De las que la gente Se quejaba Y las han arreglado bien O sea Han dado El oro es demasiado difícil De conseguir Han dado un montón De oro Las misiones estas Las han puesto Para que se pueda unir La gente Con más del 100% Para que te den Más objetos de estos O sea Estas misiones son 250% antes O tenías el grupo Montado de antes O no las podías hacer Ahora puedes encontrar Gente para hacerlas ¿Me habrán dado otro? ¿20? Espera Uno Si me lo han dado Si Tres partidas seguidas En lo que me lo han dado No me lo puedo creer Y antes he hecho dos Que no me lo han dado Y ya digo una La primera vez Siete Me hice U ocho Hasta que me dieron La primera De los primeros objetos De esos Es Es el poder Del aleatorio Si fuera garantizado Aunque sea como ahora De uno en uno Por lo menos digo Bueno pues tengo que hacerlo 15 veces Pues poco a poco Ya lo iré haciendo ¿Sabes? O sea Me lo puedo plantear Pero Mira pues lo haces 15 veces Y quién sabe Si te van a dar Uno Dos Siete Los 15 no te los van a dar Eso te lo por seguro Pues Ahí está la broma Que se te quitan las ganas Normal Ahora estoy en racha No puedo parar Me han dado tres piezas seguidas Pero aún así Es Un proceso Muy lento Y repetitivo Si por lo menos Aunque fuera Hubiera otros métodos Para conseguirlos Véase Infiltraciones Con Sharen Como alternativa ¿Sabes? O Otra cosa No lo sé Que te lo puedan dar En ciertos tipos de misión El jefe del final Yo que sé O si se pudieran repetir Más las invasiones Habría muchísimo menos problema Porque por lo menos Puedes hacer cosas distintas Pero Aquí estás muy restringido Siempre haces lo mismo Lo mismo Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Tengo Para elegir entre dos misiones Pero vamos Que son Casi iguales O sea Que tampoco Cambia mucho la cosa De hecho La otra a lo mejor Es más larga Incluso que esta No sé Vale que antes Hacer estas misiones Casi era inútil Porque Para el resto de personajes Si que hay más alternativas Para conseguir sus fragmentos Y yo prefiero Hacer Las infiltraciones Que no este tipo de misiones Aunque creo que este tipo de misiones Se llama infiltración Lo cual es confuso Vamos Por infiltración Me refiero a A lo de desactivar Las cosas esas Haciendo que invisible Y tal Hombre Otros métodos hay Pagando Si no Pagando El personaje Te lo dan de inmediato Pero no me sale de los huevos Pagar por ningún personaje Los personajes Los farmeo Si eso Como he hecho con Bunny Le he tenido que comprar un traje Porque el traje normal De Ultimate Bunny Es que no me gusta nada Es Es muy ridículo Aparte que necesitaba Huecos también De De descendientes Porque quería todos los Ultimates Y digo Por eso sí que Algo pago Pero vamos No por personajes No me sale de los huevos Aparte los trajes normales De Ultimate Tampoco se pueden colorear Macho Que asco Dan Esta gente Tío Se tendrían que poder colorear Los trajes normales Estos coreanos Como les gusta Nuestro dinero Vale Voy a hacer esta misión Una o puede que dos veces más O a lo mejor hago la otra misión Por verla ¿Sabes? Por hacer algo un poco diferente Y no Estar tan Así Pero Aunque hayan mejorado La cantidad de objetos Que te dan en las invasiones Y aunque hayan mejorado Supuestamente Que yo todavía no lo he visto Los objetos que te dan En este tipo de misiones Conseguir a Hailey Sigue siendo lo peor O sea Es el peor descendiente Para farmear Ahora mismo Con diferencia O sea He desbloqueado Dos Ultimates Que es un esmoco de pavo Con su 6% En alguno de los fragmentos Ambos Antes que sacarme a Bunny Porque es que no Estas misiones Son un poquito demasiado largas Y tampoco es que sean Tan interesantes Si por lo menos Se diferenciaran más Entre ellas Este tipo de misiones Lo que hay que hacer ¿Ves? Ahora no me lo han dado 20 sigue 20 36 Si por lo menos Se diferenciaran más Lo que hay que hacer Entre este tipo de misiones Pero son Aún así Los objetivos que hay que hacer Son muy parecidos Entre ellas Son el tipo de objetivos Que has hecho En las misiones normales Lo único Son un poco más largas Pero si por lo menos Tuvieras que No sé La forma de navegar Por el mapa Fuera un poco más distintivo O hubiera Cosas que hacer Con los enemigos Que no aparecieran En las misiones normales Porque aquí ¿Qué hemos hecho? Resistir dentro de un círculo Que eso ya lo hemos hecho Que se hacen Las misiones normales también Coger objetos Y guardarlos En una caja Que se hacen Las misiones normales también Si fueran más distintivos Este tipo de misiones Vale Pero no lo son A ver ¿Cuál es la otra misión? Ah La otra del desierto Por hacer alguna cosa Un poco diferente Que de nuevo Va a cambiar Ligeramente El escenario Pero para el caso Es lo mismo Oye Esta misión Es la que yo creo que es Vamos a ver ¿Es la del tío de veneno Al final? Lo bueno es que por lo menos Oye Estoy consiguiendo Amorfos de estos A casco Porro Y no ya tanto Por los personajes Que me puedan dar Sino por esos Catalizadores Luego tendré que ponerme A hacer jefes a montón 20% Me saco algún catatrizador ¿Sabes? Que me vendrá bien Cuando saquen a ultimate Freyena Como se llame Habemos Bunis Sí Es esta misión Recuerdo esta misión Esta misión Es donde te daban Creo Vamos Estoy seguro Que es la que yo pienso Que es Ah sí Pero modificaron Esta parte Dejar fragmentos En la caja Este tipo de misión No es la mejor Voy a Además que me pueden dar Piezas de Ajax En la otra Pero bueno Voy a repetir La otra misión Claramente Antes que esta Hay alguno Que no sea de uno Sí Y los enemigos Vale Por lo menos Cuando estamos varios No tarda mucho Pero la otra Misión La verdad es que Es mucho más Tira para adelante Y ya está O sea que La prefiero La prefiero Bastante Y me acabo de quejar De que hay poca variedad En las misiones Y prefiero la que es Más simple de las dos Pero claro La prefiero Porque es más rápida Para conseguir al personaje Uy La thunder case La tengo al 39 Lo tengo que subir Luego La tengo que reiniciar Otra vez Y ya está No 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 Aquí han puesto romper cosas No recuerdo si es lo que había antes aquí Esta misión la tuve que hacer mucho en difícil Esta misión era una de las misiones que te podían dar No me estoy confundiendo Y creo que no No, no me estoy confundiendo Esto era donde originalmente el normal podía desbloquear El código El código de Sharen Que era 20% pero uno de esos 20% Que ya sabemos como son O sea que la tuve que repetir muchas veces Porque 20% significa 5% Y 6% Significa 1% Porque los porcentajes son todos mentiras Todos mentira Y el 25% de los códigos esos de la invasión Significa 90% de uno o 0% de los demás De alguna forma inexplicable Porque así funcionan los porcentajes en este juego ¿Quieres esto? Si pues ya de base El porcentaje que pone Pues la mitad De base Y luego ya depende de la suerte que tengas Si quieres algo el juego lo detecta Y entonces no te lo da Es lo que tiene Por eso a mi no me va el juego Y esto que no se han garantizado 1 1 cada vez que haces la misión Un objeto por caridad de 36 Cada 5 a 10 minutos Es mucho pedir O sea ¿Estoy pidiendo una locura? Yo creo que no Pero claro Así la gente no paga tanto Ah Estos láseros no los recordaba En normal no están Espera Ritual Ritual El tobogán feliz Uy Si no aquí no te dan los objetos Está claro Vale Pero si es el tonto del veneno Pero por lo menos Me ha subido el arma Al nivel máximo Porque definitivamente La estoy usando mucho Así que luego la tengo que reiniciar Este tío es frustrante con Con Freina Que es la que solía cogerme Porque como yo uso veneno Él también usa veneno No sé cuál veneno suyo Y cuál veneno es el mío Y entonces me meto en el que no es Y la textura es la misma Para ambos Con Bunny sin embargo El problema es bastante menor La gente pidiendo Ah Bunny está demasiado cheta En las misiones estas De farmeo Que la nerfeen No idiota Que mejoren a los demás Para nerfear Para farmear No jodas Pero es que está Muy cheta Comparado con los demás Para farmear Obviamente Y no me han dado el fragmento Y no me han dado el fragmento Tampoco Bien La historia de mi vida 54 de 36 No me lo puedo creer Macho Tiene delito El próximo día me van a dar Del primer tipo Pero nunca del segundo Y del tercero Ya lo verás Una vez más Pero que no se repita Y lo dejo Es que O sea A alguien le han dado Más de un fragmento Aquí De verdad Porque yo solo he visto Que me los dan De uno en uno Cuando me los dan Que no es Casi nunca Si hicieran dos o tres De vez en cuando Pero no Tienen que mejorarlo Más todavía Si no es que Si no meten un sistema De pity El juego se va a la mierda Es que no se puede farmear Tanto Es demasiado Es Ya 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 no puedo más O sea No A ver El farmeo este sirve Porque por ejemplo Ahora tengo 36 de la primera Pero Las primeras piezas Que intenté farmear Yo por mi cuenta En solitario Fueron las primeras Conseguí dos de ellas Y me cansé Pero si no hubiera tenido Esas dos fragmentos nuevos Mira No tendría 36 Tendría 34 Pero vamos Que si Esto lo mejor va a ser Esperarse a Un par de días más De hacer misiones De invasión Esto ya después De más de una semana Claro que salió este modo Esperarme un par de días más A ver que consigo Y entonces Cuando falten Pocos fragmentos Si que merece la pena Hacer esto Para redondear Pero vamos Conseguir al personaje De cero Haciendo este modo Principalmente Y recordemos Que han Han nerfeado Han hecho Súper muchísimo Más fáciles Las misiones De invasión Antes salían El triple O el cuádruple De enemigos Y te acribillaban Y como te mataran Y las zonas esas Había que hacerlas dos veces En lugar de una Como te mataran Tenías que repetir las dos O sea Las misiones de invasión Eran mucho más frustrantes Habrá gente Habrá gente a lo mejor Que sobre todo Que no tenga el personaje Muy bien hecho O que está empezando ahora Que esas misiones Ni las ha podido hacer Porque para empezar Son en difícil Hayley no es un personaje Que puedas conseguir En normal Como Luna Habrá gente Que a lo mejor No ha podido hacer bien Esas invasiones Y que le ha costado Mucho más Y que ha tenido Que depender más De esto Si tienes que depender Principalmente De este tipo de misiones Para conseguir a Hayley Te puedes morir Y no sé si han dicho Que después de la primera Esta primera temporada Aunque la pretemporada También era una temporada No engañas a nadie Pero bueno Después de esta primera temporada Que se llama La temporada se llama Invasión Se supone que van A meter otra mecánica Y van a Quitar esta mecánica Lo cual quiere decir Que la única forma De conseguir a Hayley Va a ser de este modo Conseguir a Hayley De este modo Es una tortura Que te mueres O lo cambian O tienen que meter Ya digo Algún sistema De garantía De pity Como en los gachas Para decir Y ya no solamente En Hayley En todo Para conseguir Lo que buscas Porque Tienes que farmear Las armas Tienes que farmear Los personajes Tienes que farmear El objeto Para reiniciar El personaje Para mejorar Las habilidades Tienes que farmear Ya digo Las armas Cinco veces Tienes que Farmear El objeto También Para mejorar La capacidad Del personaje De módulos Es farmeo Tras farmeo Tras farmeo Con muchos Con muchos Con muchos filtros De aleatoriedad Entre medias Entonces Como no tengas Mucha suerte Es muy frustrante Y como no metan Algún contenido Pronto Más interesante Y a lo mejor Con más garantías Si meten La garantía Pronto Vale Pero ya tiene que ser pronto Ya están tardando mucho En meterla Necesita el juego Algo que dice Bueno pues Este objeto Tiene X porcentaje De que lo consigas Pues si no lo consigues Si por ejemplo Tiene un 6% No un 10% De posibilidades Si a la B A la Número 10 Es supuestamente Cuando deberías conseguirlo Vamos a ponerle Que a la número 20 No lo has conseguido Te lo tendrían que dar Garantizado Porque no puede ser Porque claro Te puedes tirar La de Dios En que te den las cosas Es demasiado Demasiado frustrante ¿Cuál era el que De? Me voy Me voy Vale El tobogán Feliz Uy Me he pasado Uy Que mal Cuanto más tarden en sacarlo Más gente se va a pirar Sobre todo con Hyrule Esta temporada El principio de esta temporada Ha sido malísimo Porque ya digo La misión se era más difícil La gente no los podía conseguir Tanto bien Y no puedes conseguir al personaje No puedes conseguir al Todos los cambios Todos los cambios De la temporada Han sido buenos Pero Hyrule Las misiones de infiltración Son puzles Muy tontos Porque el otro tipo De puzles que hay Es pulsar unos botones Y el tercer tipo De puzles que hay Pues solo hay tres tipos De puzles diferentes Es Matar a los enemigos Conseguir objetos Y básicamente Soltarlos en una caja Y cuando rompes De la caja Se desactiva un escudo De invencibilidad Para poder romper Un Uy Me estoy yendo al sitio Que no es siempre Vamos Al jefe le pone un escudo De invencibilidad Y en el Y en el Y antes de lo del jefe Lo que hace es que Tienes que romper unas cosas Para poder Un 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 gancho que he puesto En la puerta Para que no puedas pasar Pero vamos Que es Es muy tontuno Lo que pasa es que En esas misiones He mandado uno de ellos 21 de 36 De nuevo De uno en uno De uno en uno Es demasiado pesado Y yo creo que Juraría que vi a alguien Que decía Pues me han dado tres piezas De una en una De infiltración Y digo Pues no sé cómo A mí me las dan De una en una Cuando toca O sea Nunca he visto Más de una En este tipo De misiones Es demasiado frustrante Como notan Un sistema de pity Algunos objetos Es súper Súper Chungo de conseguir Sobre todo Con los 6% Aún así Hailey es peor Peor He conseguido armas Con 6% He conseguido personajes Con 6% De forma mucho menos Frustrante Que esta Hailey Es demasiado Complica De conseguir Se puede hacer Pero la cantidad De horas Que me llevaría De media ¿Cuánto hemos sacado De piezas Ahora mismo? 15 y 21 Y teníamos ¿Cuánto? Es que estabilizador Creo que no he llegado A conseguir ¿Verdad? No me han dado Ningún estabilizador O sea He conseguido Solamente Anillos espirales De esos Pero no he llegado A conseguir Ningún estabilizador Joder Como no me han Estabilizadores En las invasiones Me puedo morir No, pero sí O sea A lo mejor En esta temporada Merece la pena Tomarse un descanso Cuando Me saque A Hailey Y a Ajax Realmente No me queda Nada más Que hacer en el juego Subirles de nivel Pero vamos A Hailey Realmente No sé Si la voy a utilizar A Ajax La verdad es que tampoco A Booney Ya me la he hecho Hasta que no saquen A Ultimate Friena Me da igual Todo Así haré otras cosas Pero bueno Ahora realmente Solamente estoy entrando A hacer las diarias Estas de la invasión No estoy entrando A hacer nada más Porque es demasiado frustrante Lo de bloquear a Hailey Porque el contenido Ya lo he visto ¿Cuántos? Por curiosidad Que Objetos Son los que me dan En el desierto Es 94 ¿Cuál será la otra misión Que he tenido que hacer antes? Salter No Sí Salter y capilla Vesper Aquí He conseguido 78 Aquí Seguramente Habré conseguido 86 Sí Porque de esto No necesito ¿Cuántos fragmentos Tendré de ellos? Por ver una muestra De lo que habré farmeado De estos tengo uno 94 Era uno de ellos No sé cómo funcionan Los números ¿94 No era uno de ellos? ¿Ah? ¿En la misión esta No estaba sacando 94 O es que la he cagado Y he sacado de otros Diferentes Pensaba que había farmeado De este del 94 Vale Pues nada No tengo ninguno Y no puede ser Garantizado Me tenían que haber dado uno Por lo menos He olvidado los otros números Joder Pero tengo que tener 78 78 Tengo que tener Algunos cuantos 78 Y Y posiblemente 86 86 Tengo 7 No sé por qué Tengo 8 De estos Ah Porque creo que Estos son los que Originalmente hice Para el Ajax Ultimate Y 78 Creo que he dicho De estos otros 7 Pues eso Se me van acumulando Luego tengo Seguro que tengo que tener Algunos de esos Un montón de veces He tenido que farmear Por algunas cosas Un montón Y realmente Los que más farmeé El primer día Fueron los de Los de Kingston De Kingston Tengo que tener Un montón Luego me vendrán Bien para Para sacar Los catalizadores Joder ¿Por qué estoy Haciendo esto aquí? Si aquí no es Pero bueno El caso es que voy a cortar Porque es que Es muchas veces Repetir lo mismo Es demasiadas veces Muchas lo puedo Lo puedo hacer Pero demasiadas Ya me cansa 58 O 59 No sé cuál habré Hecho Porque no Y 56 Y 57 ¿Cuántos tendré De esos? Del 56 En adelante 5 7 6 Y 5 No sé si Gasté alguno De ellos Pero Es No Me gusta mucho Hacer ese tipo De misiones Porque si fueran Más distintivas Si no fueran Básicamente Como hacer Misiones cortas Pero en versión Larga Repetirlos Me cansa Y sacar a Hailey De esa forma Habrá alguno Que lo habrá hecho Pero vamos Ya es Ya es Ya es Un nivel demasiado Coreano Para mí Ya tan Coreano Tan coreano No me va ¿Sabes? Así que eso Lo dejo Nos vemos Seguramente Mañana no A lo mejor Pasado Porque ya digo Hasta la semana que viene Que no ya termine La feria Y esas cosas Todavía El horario de verano Va a ser un poco Aleatorio Pero vamos Puede que mañana Seguramente Pasado Pero no se sabe Puede que mañana No quiero decir Seguramente pasado A lo mejor Sí pero Puede que tampoco Y eso Nos vemos El próximo día Venga Se acabó Hasta luego Adiós 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 Adiós